Bueno, bueno mi gente hermosa, ¿cómo están el día de hoy? Espero que todos se encuentren muy muy bien. Bienvenidos a su canal, soy Generis. Mi nombre es Edith y el día de hoy vamos a hacer un potaje de lenteja que queda deliciosísima. A muchos les gusta, por supuesto, a muchos no. Pero el día de hoy es lo que vamos a estar cocinando. ¿Por qué? Porque a mi esposo le encanta y a los peques también, ¿sí? Así que yo les voy a estar diciendo los ingredientes que voy a estar ocupando para este potaje de lenteja, ¿sí? Pues bueno, estos son los ingredientes que yo voy a estar ocupando para hacer mi lenteja. Y aquí tengo remojando mi lenteja. Esta lenteja yo la dejé desde anoche remojando, ¿sí? ¿Para qué? Para que este... ¿Por qué? Para que se ablande más rápido. Y esponje un poquito más. Estos nada más son 500 gramos, o sea que es un medio de lenteja. Y miren cuánto es, parece un kilo de lentejas. Y solamente es un medio, 500 gramos, ¿sí? Así que todo esto es lo que voy a estar ocupando. También voy a estar ocupando este platillo que es igual de mi despensa, que me costó 57 pesos. Son brochetas de cerdo, pero yo lo voy a agarrar para mi lenteja, ¿sí? Así que esto es de mi despensa. Y de este lado voy a estar ocupando chorizo, huevo duro. De este huevo voy a estar utilizando 10, ustedes pueden poner lo que ustedes quieran. Salchicha y tocino. Este tocino no lo encontré en trocitos, es mejor en trocitos que así largo. Pero de todas maneras es para darle el sabor, ¿sí? De este lado voy a estar utilizando lo que es plátano. Plátano macho, le digo yo. Plátano grande. Hojas de laurel. Hojas de orégano. Cebolla. Tomate. Ajo. Y la sal va al gusto de cada kilo, ¿sí? Tomate. Y la salva. Tomate. ¡Gracias! 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 Muy buenas mis queridas amiguitas y amiguitos. ¡Tarán! Así nos ha quedado nuestra lentejita. Vean como nos quedó. Nuestro platillo tiene arrocito. tiene arroz blanco, huevito, platanito, la lenteja, cada quien tiene su forma de hacer lo que es la lenteja hay unos que la hacen seco, hay otros que la hacen con caldito, yo a mi me gusta con caldito porque le hago arroz y los chamacos comen el arrocito con el caldito, así que por eso yo la trato de hacer en caldito también se puede hacer frita, hay muchísimas formas de hacer la lenteja, esta es mi forma mía que yo hago una lentejita así, súper súper deliciosa, aceite, no le echo aceite porque tiene demasiado aceite con el tocino y el chorizo, la voy a probar, voy a probarlo, lenteja con arrocito, a ver que tal nos salió salió muy bien la salchicha la carne se ablandó la verdad quedó muy muy buena, esta lenteja tiene el sabor de todo, tiene, no se siente grasoso, se siente muy bien hay personas que no les gusta tanto la grasa, hay otras personas que sí les gusta la grasa este, pero bueno, ya se depende de cada quien, verdad, si no quieren mucha, igual mucho, mucha agüita pues pueden echarle menos, yo por ejemplo, le puse dos litros, creo dos litros y medio, algo así este, pero como va viviendo, se va consumiendo y ya, por ejemplo aquí no tengo tanto caldo así que este, pero si nos gusta con caldito, porque remojamos lo que es el arrocito y lo disfrutamos, sí, así que pues bueno ahí se los dejo, una recetita más de lentejas bueno, nosotros aquí le hicimos potaques de lenteja pero pues lenteja con puerco o lenteja preparada, no sé y este, pues bueno, ya, ahí se los dejo pues bueno, yo me despido por el día de hoy sin antes decir muchísimas gracias gracias a todos los que están en esta casita, que Dios me lo venía en grande manera, y yo que más les puedo decir que les estaremos viendo en la próxima adiós